Gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que obedece a un mandato judicial. Y en este sentido es un asunto que involucra a todas las diputadas y a todos los diputados. En la 62 legislatura, con el objeto de armonizar la Ley General de Archivos de México, hubo un mandato del Congreso de la Unión en el sentido de que los congresos locales disponían de determinado tiempo para armonizar las leyes correspondientes a nivel local. Ese tiempo, en el caso de Guerrero, se venció y entonces presentamos una iniciativa en su momento con el fin de lograr la armonización. Se aprobó porque al final del día obedecía a una armonización, pero además hubo reuniones con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría General de Gobierno en el papel que le toca jugar en esto y con los cuerpos técnicos del Poder Legislativo. En ese entonces, toda vez de que había la pandemia y había un asunto de restricción de recursos, no obstante que el mandato de la Ley General establecía que debería de establecerse un organismo público descentralizado para estos efectos, le buscamos una salida, una salida que no implicara el ejercicio adicional de recursos. Y en ese sentido, la Comisión de Derechos Humanos impugnó esa parte de la ley y recientemente, hace unas semanas, el Poder Judicial señaló que esa parte en donde no creábamos el organismo público descentralizado y que era un mandato de la Ley General, pues era un asunto que el Congreso local estaba fallando. Por eso la iniciativa que vengo hoy a presentar tiene que ver con dar cumplimiento al mandato jurisdiccional en el sentido de que se cree el organismo público descentralizado y nos da como plazo este periodo ordinario. Hago un llamado a la Comisión a la que se le vaya a turnar a efecto de que esto pueda ser desahogado rápidamente, no porque sea una iniciativa de Héctor Apresa, es un mandato al que le debe de dar cumplimiento este honorable Congreso. Desde luego, quiero decirles que si se actúa de manera inteligente no implicaría la erogación de recursos adicionales. Entendemos el momento que vive Guerrero, pero es perfectamente posible hacerlo de común acuerdo con el Ejecutivo y que la parte del Ejecutivo que actualmente está desarrollando estas funciones, porque lo están haciendo, simple y sencillamente se pueda convertir en el organismo público descentralizado como lo mandata la resolución jurisdiccional correspondiente y por ello he acudido a esta honorable tribuna a presentar esta iniciativa y espero que la comisión o comisiones a las que se turne puedan desahogar este asunto cuanto antes. Es simple y sencillamente armonizar la Ley Estatal de Archivos con la Ley General de Archivos que rige a nivel nacional. Tenemos varias omisiones legislativas que hay que ir corrigiendo, ojalá no es de tiempo y que esta no sea una más. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Y gracias por escucharme, diputadas, diputados.